Muy buenas tardes a todos los presentes. Es un placer, a nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, darles la más cordial de las bienvenidas a este curso de sensibilización sobre conceptualización de igualdad de género y equidad de género, acciones afirmativas y paridad que impartirá la doctora Juana Gaviño Contreras, quien es jefa del Departamento de Desarrollo Estudiantil, además de una luchadora incansable dentro de nuestra institución para promover la sensibilización en cuestión de género. Esta capacitación se lleva a cabo en el marco de la certificación estándar de competencia S0308, capacitación presencial de las servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres nivel básico. Sean todos bienvenidos. En este momento se doy el uso de la voz a la doctora Juana Gaviño. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Me da gusto saludar. Gracias. Bien, gracias. Adiós. Qué bueno. Bendito que adiós. Aquí estamos. Bueno, pues es un gusto para mí estar en este momento interactuando con ustedes, como ya lo comenta Edith. Se trata de sensibilizarnos y capacitarnos sobre al menos las nociones básicas y esa diferenciación entre lo que es igualdad de género y equidad de género, que muchas veces suele confundirse. Así como la conceptualización de acciones afirmativas y lo que es paridad. Dada las circunstancias, pues esto se planeó en un inicio que fuera presencial. Sin embargo, pues, como dice el eslogan de una marca, nada puede detenernos y aquí estamos a través de Google Meet. Así somos en la comunidad UPSIM, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, totalmente. Y iniciamos. Me presento nuevamente, aunque Edith ya me hizo favor de dar la introducción. Soy Juana Gaviño y estoy a su disposición en el área de desarrollo estudiantil, donde tenemos los programas a cargo de tutorías, asesoría par y el programa institucional de género, entre muchísimas otras cosas. Ustedes ya saben que aquí lo que se va necesitando para el desarrollo de nuestros estudiantes, estamos en ese acompañamiento. El horario del curso, tal como lo establecimos, se pretende que sea de 12.30 a 3 de la tarde. Trataremos de ser muy puntuales en respeto a su tiempo. En este momento yo les voy a solicitar que tres de ustedes al menos, tres mujeres, tres hombres, me digan su nombre y la persona que más admira. Así como se los voy a decir yo, Juana Gaviño Contreras admira mucho a la madre Teresa de Calcuta. Cinco participantes pudieron ser o seis. A ver, ¿quién empieza? Es voluntaria la participación y esperamos que este curso sea muy dinámico. Así que solicito de toda su atención. Yo maestra. Adelante. Mi nombre es José Feliciano Murillo Navarro y admiro mucho a mi madre Aurora Navarro. Muchas gracias, maestro Feliciano. ¿Quién más? Mi nombre es Francisco Javier, perdón. Adelante, maestra. Buenas tardes. Mi nombre es Iliana Mabel y Silber Hernández y yo admiro mucho a mi mamá María de Jesús Hernández Ramos. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Javier Real Angulo y yo admiro mucho a mi padre Manuel Real Rubio. Muchas gracias, maestro Francisco. ¿Quién más? Llevamos dos y uno. Buenas tardes, maestra Juan. Dígame, maestro Noel. Buenas tardes, soy Noel Alvarez. Admiro mucho a Juan Pablo II. Juan Pablo II. Adelante. Buenas tardes, maestra. Soy Marco Cecilia Izárraga y yo admiro mucho a mi abuelita Antonia Grave Prado. Muchas gracias, maestra Marta. Una persona más para cerrar en esta dinámica de presentación. Vamos a tratar de hacerlo ágil. Yo quisiera que todos habláramos, pero estamos esperando a más personas. Una más, por favor. Mi nombre es Francisco López y yo admiro mucho a mi mamá también, Cleofa Serrari Cayo. Muchísimas gracias, maestro Francisco. Pues creo que compartimos ya desde el inicio nuestras creencias, ¿verdad? Estamos dándole también el enfoque de esa admiración a las mujeres que han construido a estas generaciones que estamos ahorita. Y de igual forma, nosotros estamos intentando contribuir con esas generaciones presentes de jóvenes y de la infancia para lo que viene también, ¿verdad? Estamos tratando en esa dinámica de interacción, tal como admiramos, pues en algún punto determinado, les nombrarán a ustedes como espejos, como modelos. Vamos a continuar entonces. Muchas gracias por la presentación con la que nos apoyaron. Y seguimos ahorita. Yo les quiero preguntar también a tres y tres, o los que sean, unos seis, siete, ¿qué esperan de este curso? ¿Con qué finalidad se inscribieron o cuál es la expectativa que ustedes tienen al inscribirse en este curso? Me gustaría que fueran personas distintas de las que ya participaron, pues para en esa interacción ir dando oportunidad a todos de expresarse. A ver, es voluntario también, ¿eh? Aquí todo es voluntario. Pues buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes, maestro Carlos. Yo me inscribí a este curso porque tengo la necesidad de clarificar algunos conceptos, ya que los tiempos están cambiando. Y obviamente a veces en las expresiones cotidianas, por error o por ignorancia, podemos cometer algunos errores. O ofender a las personas, ¿no? Entonces, yo sí quiero tener una expectativa más amplia de qué es la equidad de género, la diversidad que veíamos en la conferencia de ayer, todo esto. Y pues ampliar el conocimiento para saber cómo ahora sí abordar a las personas con sus diferencias y sus capacidades sin ofender a nadie. Muchas gracias, maestro Carlos. Fíjese que, como bien lo menciona, ya ayer tuvimos el curso de diversidad y fue muy ilustrativa. Hoy nos vamos a enfocar en contrastar lo que es igualdad y equidad, conocer sobre acciones afirmativas y un poquito también sobre lo que es la paridad. Ya sobre la marcha, si se van dando otras cuestiones, pues se pueden abordar de manera general, pero específicamente estaremos trabajando con esas cuatro nociones básicas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Magui, te vi por ahí. Maestra Margarita, adelante. No te escucho, Magui, no sé si los demás te escuchen. Buenas tardes. Buenas tardes. Me acabo de conectar. Bueno, pues, en relación a lo que sucede en la presentación de Carlos, yo creo que todos nosotros, bueno, voy a hablar por mí, nos quedamos con las inquietudes ahora que tuvimos el curso anterior y nos pensamos de que en algunas ocasiones sin el deseo particular o propio de ser uno excluyente puede caer dentro de este tipo de consideraciones. Eso me llamó mucho la atención, sobre todo cuando la expositora nos indicó que de acuerdo a un estudio español, a muchas personas podemos caer en este rango sin ser conscientes de ello. Otros vienen a ser indiferentes, pero el tercero es el más, quizás el más crítico, aquellos que son conscientes de lo que lo están haciendo, pero sin embargo no se detienen ante ello. Y creo que, pues, esto nos abre un abanico de posibilidades para sensibilizarnos como docentes en estos temas. Y qué bueno que nos están dando la oportunidad de capacitarnos en estas cuestiones. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Maggie, a ti por tu opinión. A ver, necesitamos por ahí más expectativas para alinear con lo que traemos. Hola, maestra. Hola. Algunos de estos conceptos, pues, ya nos empiezan a ser familiares. Sin embargo, me llama mucho la atención, porque no lo tengo claro, el aspecto de paridad. Entonces, sobre ahí va mi expectativa. Entender en qué contempla, en qué sentido. Y, bueno, por supuesto, reafirmar todo lo que conlleva el género, como también el maestro Carlos mencionaba. A veces cometemos acciones sin darnos cuenta que atentan contra esta ideología, ¿no? Y, pues, es precisamente identificarlas para erradicarlas. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edith. ¿Alguien más quiere participar o continuamos? Bueno, el que calla otorga, entonces continuamos. Muchas gracias. Ya vimos que vamos por el mismo camino. Les voy a compartir las reglas de esta sesión. Yo me comprometo a permitir participaciones espontáneas, tal como ya lo iniciamos. Les voy a lanzar preguntas dirigidas, tanto a hombres como a mujeres. Les pido ese trato respetuoso entre las y los participantes. Un diálogo, va a ser un diálogo ordenado, como lo hemos estado iniciando, sin descalificaciones, resolviendo dudas en la medida de nuestro alcance de posibilidades y retroalimentar las preguntas, utilizar lenguaje no sexista y dar ejemplos claros. Por su parte, me gustaría, si la maestra Sacil nos apoya para leer las y los participantes de Verán. Sí, aquí estoy, maestra. Dice, las y los participantes deberán hablar u opinar en primera persona, utilizar lenguaje no sexista, participar activamente en las actividades, ser respetuosos o respetuosas, mantener la atención, proponer y defender las ideas, aceptar e integrar las ideas de otros y otras, preguntar a otros y otras para comprender y clarificar, proponer soluciones y escuchar con atención a las personas que hacen uso de la voz. Muchísimas gracias. En este momento les pregunto, ¿quieren agregar o quitar alguna? Una persona al menos que conteste, por favor. A mí se me hace perfecto, se me hace muy bien. Se me hace muy bien. Con eso nos quedamos entonces. Muy bien, muchas gracias. Les comparto el objetivo general. La idea es que las servidoras y servidores públicos de UPSIN, participantes en este curso, para iniciar, en esa cultura, incrementen su competencia de análisis y contrastación entre los conceptos de igualdad y equidad de género, acciones afirmativas y paridad, mediante actividades de reflexión y sensibilización para la comprensión de los aspectos centrales de dichos conceptos, que son básicos. Es un principio. Esto se expone en cumplimiento del tercer punto del primer tema que vamos a ver, que se anuncia en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, y también alineado a la visión 2024 de la Universidad Politécnica de Sinaloa, que, cito, pleno respeto a los derechos humanos, con énfasis, esto anterior, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuatro, que es educación de calidad, y dieciséis, que se refiere a la paz, justicia e instituciones sólidas de acuerdo a la ONU. Sí, voy a presentarles el temario, y les comento que las preguntas se darán al final, si gustan ir tomando nota de lo que quieran consultar o comentar también, para fines de agilizar esta dinámica y no alargarlo en respeto al tiempo de ustedes, lo reitero. En el temario, como ya se los mencioné, tenemos en el tema uno, igualdad y equidad, sus nociones básicas y su diferenciación. En el tema dos, acciones afirmativas, marco conceptual, su objetivo, significado y alcance. En el tema tres, lo que es paridad, su marco conceptual, objetivo, significado y alcance. Como ya lo dijimos, es básico y vamos a enfocarnos en esto. Como es un curso-taller, necesitamos presentar evidencia de que esa competencia que ustedes están desarrollando, no quiere decir que no la tengan, hay un nivel de desarrollo y en este punto se pretende incrementarlo. Necesitamos evaluar. Entonces, tenemos aquí, aunque dice puro 1-1-1, son diferentes tipos de evaluación de los que vamos a utilizar. Vamos a iniciar con un comentario de ustedes. Durante este encuadre, se va a hacer el diagnóstico, evaluación diagnóstica. Posteriormente, se va a evaluar, al terminar el tema uno, sencillamente con dos preguntas. Y al término del tema dos, son cuatro preguntas. Estos primeros puntos me los van a enviar al correo. ¿Sí? Me van a hacer ese favor. Y los tres finales, yo envié a los que ya estaban inscritos unos formularios de Google, que es la evaluación del tema tres, la evaluación final y el examen de satisfacción, para ver en qué manera ustedes los pueden retroalimentar para la mejora de las áreas de oportunidad que encuentren. Aquí tienen las ponderaciones. Y, pues, no sé si queda claro hasta este punto. 70% calificación mínima aprobatoria, como pueden ver, muy facilito, se las estamos poniendo. Continúo. En este contrato de aprendizaje que estamos celebrando por este medio de Google Meet, se trata de reafirmar y ratificar los objetivos, las estrategias, los recursos, el tiempo, las evidencias y los criterios de evaluación. Aquí sí, además de invitarles al uso del lenguaje no sexista, y todo lo que estamos contemplando aquí de respeto, habilidades, tolerancia, voy a necesitar que ustedes reafirmen si están de acuerdo con lo que acabamos de comentar. Tres personas que lo comenten, por favor, para que este contrato quede signado por nosotros, oralmente. Y se está grabando. Es voluntario. A ver, aquí veo una manita de educación continua. Edith. No, la había dejado levantada. Ah, la dejaste levantada. Maestra Mariela. ¿Qué le parece nuestro contrato? Buenas tardes. Pues, aceptado, maestra. Muy bien todos los acuerdos que nos plantea. Aceptado. Nubia. Igualmente, aceptado. Aceptado. A ver, ¿qué dicen los señores? Estoy de acuerdo, maestra. Adelante. Muy bien. Estoy aceptado. Continuamos, entonces. Ya tenemos nuestro contrato. Ahora, dice por aquí que ocho personas nos van a compartir. Vamos a pensar, todos los que estamos participando en esto, en un objeto de la infancia que recordemos. Esta dinámica a mí me gusta mucho. Y la hemos hecho en el auditorio de UPSIN, donde hemos llevado objetos y seleccionamos y todo. Ahora lo vamos a hacer con nuestro pensamiento. Todos vamos a pensar en un objeto de la infancia que nos lleve a esa metáfora de la igualdad. ¿Qué vi yo en la infancia, en mis juguetes, en mis pertenencias, en el trato, en la convivencia, que me motiva, que nos une en este momento a estar en esta dinámica de interacción por la igualdad? Yo les voy a compartir que en la infancia yo recibí un carro de regalo. Un carrito de juguete, obviamente, ¿verdad? Pero para mí era muy importante tener ese carrito, porque recuerdo que mi madre me dijo en esas conversaciones de niños, ¿verdad? De niñas, que me dijo, ¿qué te gustaría tener, hija? Así, cuando ya empieces a trabajar y ella. ¿Qué te gustaría tener? De poseer, algo de tener. Yo le dije, un carro. Yo creo que cuando yo empiece a trabajar me voy a comprar un carro. Y mi papá dijo, en esa cultura tradicional protectora, no, hija, un carro, no, porque las mujeres manejan mal. Y yo no quiero que te hagas daño. Y mi mamá me regaló un carro de juguete. Como que algo me quiso decir, ¿verdad? Y eso se queda. Y es por eso, tal vez, que trabaja uno, porque se da uno cuenta que el amor de los padres, a veces, quiere proteger de más. En esas ideas, en esas creencias. Y sin embargo, decimos, es tan igual como puede manejar un hombre que puede manejar una mujer si aprende bien. Y si no aprende bien, tan mal va a manejar un hombre como tan mal va a manejar una mujer. ¿Quién sigue? Ocho personas. Muchas gracias por escucharme. Mis recuerdos. Bueno, yo maestra. Mariela, adelante. Sí, pues aquí, que mi parte no fue tanto como un objeto, sino que yo recuerdo cuando yo era niña, yo usaba mucho el pelo muy cortito. Creo que de patito, algo así, les decía. Y aún así, sí tenía muchos comentarios de que, ay, tienes corte de niño y el pelo como niño. Y creo que para mí fue una muy buena educación que me dieron en mi casa, que las personas que me conocen, que soy demasiado nerviosa. Te escucho muy bajito, Mariela. ¿Ahí me escucho mejor? Ahí te escuchas mejor. A ver, me voy a cambiar un poquito de lugar a ver si me agarra mejor el internet. ¿Tu cabello fue entonces? Sí, entonces, me educaron también, siento, en ese aspecto de que no un corte me definía como mujer o como hombre, que, pues, se vio que ahorita en la actualidad, como le digo, para las personas que me conocen, saben que soy una persona demasiado, demasiado vanidosa. Entonces, siento que no me afectó en ningún momento, y fue porque fue toda mi vida. Yo he tenido mucho, mucho, mucho. Entonces, siento que no, aunque fueron muchas las personas que decían, ay, la Mariela y el corte de niños, siempre decían, no influyó en mí ese aspecto de que el corte de cabello cortito es para hombres y no para mujeres. Muchas gracias, Mariela. ¿Quién sigue? A ver, somos muchos. Bueno, muchas. Hola, Abril. Bueno, les comento, en mi caso, si es los objetos de mi infancia, yo sí recuerdo mucho esa parte de que sí se dividía mucho entre las cosas de hombres y las cosas de mujeres, porque, pues, yo, mi papá es, tiene un taller mecánico y mi mamá, pues, es ama de casa, entonces, como que sí estaba muy arraigada esa parte de lo que es de hombres y lo que es de mujeres, entonces, objetos que recuerde, sí, muchos eran de los denominados femeninos para las mujeres, y siendo hija única, pues, y me quedé con muchas ganas de tener perritos, pero creo que en mi caso sí se me arruinó mucho esa situación de diferencia, de los objetos que eran para hombres y los objetos que eran para mujeres. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Maestro Francisco, tiene levantada su mano, también el maestro Feliciano y Edith. Sí, maestra, yo me, en mi infancia, pues, no fue, no es tanto lo que fue un juguete, pero sí en lo que viene siendo los juegos, los juegos que, que hacíamos ahí en, en la cuadra, pues, yo recuerdo que había juegos, este, que involucraban mucho a las niñas y a los niños, aun cuando eran, este, juegos, en cierta manera, ¿cómo pudiera decir? En el que pudiéramos salir sí fuertes, que lastimaban, porque jugábamos a las resorteras, que jugábamos al chicote, este, entonces, esos, esos golpes que nos dábamos, en cierta manera, pues, este, eran, aguantaban, sí, en cierta manera, pues, las niñas, o mis amigas de aquel entonces, bueno, pues, aguantaban y, pues, no había ningún problema, es decir, este, pues, era lo mismo si entraba o no entraba, solo era cuestión de que quisiera, y si no, pues, bueno, se elegía lo que viene siendo otra, otra persona, pero, pues, ahí, había una, una igualdad, en cuanto no importaba si, si no era niño o niña, ajá, con las ganas de que tuviéramos de jugar, y a las ocho de la noche ya estábamos de regreso, porque empezaba el chavo del ocho, así es, es de mi época, maestro, entonces, eso es lo que yo me acuerdo de aquel entonces, ¿no? que no, no importaba, este, si, a qué género pertenecías, quieres jugar, pues, bienvenido, no quieres jugar, bueno, pues, a lo mejor está jugando otra cosa, gracias, sí, pues, fíjese, si me permite, antes de la participación de mis compañeras, me remontó usted a la época donde yo estaba en preparatoria, si había diferencias ahí, yo quise ingresar a la banda de guerra, y me dijeron que no, que no podía, porque era de puros hombres, y yo le dije al maestro, ¿usted cree que yo no pueda aprender o qué? No, me dijo, yo sé que sí puede usted también aprender, muy respetuoso el maestro, lo que pasa, dice, es que al que se equivoca, cuando el grupo se equivoca, el equipo, toda la banda, les doy con las baquetas, nos pegaba, nos pegaba en las piernas, nos daba unos, eran tres golpes con la baqueta, entonces yo no quiero golpearla a usted, pero yo quiero tocar el tambor, le dije, bueno, pues si usted acepta, me dijo, usted se aguanta, y aprendí a tocar el tambor, y me costó mi baquetazo, entonces, como dice usted, a veces volvemos al tema, ¿no? Eres mujer, no te quiero lastimar, ¿y por qué a los hombres sí los quieren lastimar? Es lo que yo no entiendo. Muchísimas gracias por su participación. A ustedes. Entonces sigue, maestra Zasil, maestro Feliciano, ¿bajó su mano, maestro? No. No, sí, claro. De su manita, maestro Feliciano, y luego Edith, por favor. Bueno, pues, agregando un comentario, de lo que usted estaba diciendo ahorita, de la banda de guerra, yo estuve en banda de guerra, y en nuestro equipo, había mujeres y hombres, tocaban corneta las mujeres, caja, y recibían los mismos castigos por igual. Y también usaban aros de aluminio, que son los más castigadores para la caja. Entonces, usted sabe de qué le estoy hablando, un aro de aluminio es bastante potable, y son los que más se atinan en la pierna a la mujer, ¿no? Pues, yo lo que recuerdo mucho de, de mi experiencia, una vez siempre me dijo que, yo podía hacer lo que yo quisiera hacer, siempre y cuando respetara a los demás. Y me decía que podía llegar tan lejos como yo quisiera, y fueron palabras que siempre se me grabaron. Yo tuve una experiencia un poco complicada por cuestiones económicas, y mi papá falleció cuando yo tenía cinco años, entonces, mi mamá fue, llegó adelante a los tres de mis hermanos, a dos de mis hermanos y a mí, y esa frase siempre se me quedó muy grabada, muy grabada siempre, que podía llegar hasta donde yo quisiera, y tenía que saber respetar a los demás. Entonces, no sé, siento que es una característica muy mía, quienes me conocen, saben que me gusta ser muy respetuoso, hay momentos en los que, obviamente, pues, la camaradería, pues, es diferente, pero me gusta respetar mucho, y siempre me he esforzado por avanzar, ¿no? Y creo que, lo que mi madre me enseñó, hasta el momento he tratado de lograr, y ver de dónde empecé, de dónde salí, y hasta donde estoy llegando, ahorita en la actualidad, pues, es un orgullo para mí, un gran esfuerzo, mucho trabajo, porque nadie regala nada, y es un salir adelante constantemente, entonces, esas frases de mi madre, siempre me han retumbado a mí, en mi cabeza, ¿no? Y siempre, en cualquier acción, siempre pienso eso, ¿no? Puedes llegar hasta donde tú quieras, hacer lo que tú quieras, pero siempre respetando a los demás. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Gracias. Sigue Edith, luego el maestro Noé, y luego Margarita Gutiérrez. Bueno, este, tengo ahí varias, pero, la que voy a mencionar, que no es precisamente con un juguete, pero sí es algo muy típico, a las niñas nos visten con vestidos, ¿no? y durante mucho tiempo, pues, mi mamá igual me compraba vestiditos y todo, y sí me gustaba usarlos, a partir de cierto momento, decidí que no quería usarlos, porque no me dejaban jugar, porque me tenía que cuidar, etcétera, y mi mamá dejó de comprármelos, o sea, me permitió, que yo decidiera que, con qué ratuendo asistir a las piñatas, o a la escuela, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, igual se lo agradezco, porque siempre respeto mucho mi personalidad. Muchas gracias, Edith. Excelentes anécdotas. Maestro Noé, ¿qué nos va a compartir? Sí, maestra Juani, buenas tardes a usted y a todos, claro, tengo una anécdota muy interesante, la secundaria, se manejaba, en el turno matutino, que fuera únicamente, por mujeres, y en el turno también. Sin embargo, los hombres en su momento, éramos de los que teníamos las mejores calificaciones, junto con algunas compañeras. Por alguna razón, que desconocía en su momento, resulta que había un varón en el turno matutino, en la escolta. Entonces, siempre fue nuestra inquietud, porque era, nosotros, compañero, y yo, Carlos Amudio, que se llama también, homónimo, nuestro amigo de aquí, que él estaba, inclusive, junto, con un servidor, en, en el cuadro de, en este caso, de excelencia, en lo que se refiere a las materias. Sin embargo, nadie de los hombres, participaba, solamente un chico. Investigando, resulta, que era sobrino del director. Cuando yo, yo le pregunto y cuestiono al subdirector, prácticamente se molestó, pues, lo que los maestros, en su momento, eran los que tomaban la decisión. La decisión. Que fue lo que yo hice en su momento, seguir reclamando, puesto que siempre, siempre estábamos en el cuadro, que se logró, en el turno, en el turno matutino, se hizo una, una escolta mixta, hombres y mujeres, y también lo que se logró después, con esa equidad de género, que en su momento no lo sabíamos, que era también, Le escucho cortadito, maestro. ¿Sí le entendí todas las ideas? Su, su, su anécdota. No ofenda, no humille, sino luche por ella. Y fue lo que logramos, maestro. Eso es lo que quiero compartir. Muchas gracias. A ver, ¿no se me pasa nadie? ¿Sí me escucharon bien? Sí, sí, se captó la idea. Muchas gracias. Vamos a continuar, entonces. Ahora, yo les voy a comentar, que el beneficio del curso, principal que se persigue, es que ustedes tomen conciencia, sobre esa interacción respetuosa, siempre favoreciendo, una participación con equidad, ante cualquier género. Y necesito que dos de ustedes, me digan, un beneficio más, que pudiera darse, como resultado, de esta transferencia, de conocimiento, a la realidad en UPSIL, o fuera de la UPSIL. dos personas más, por favor. ¿Qué beneficio nos puede acarrear, aparte de tomar conciencia de esto? La maestra Carmen Espinosa, ha estado muy calladita el día de hoy. Hola, Juani, buenas tardes. No, estoy, estoy, estoy dejando que, ya no quiero que, hablar y hablar y hablar. Yo creo que, que los beneficios, pues, los vemos en todos los ámbitos, ¿no? incluso ahorita, bueno, se me viene a la cabeza, en el ámbito en el que estamos nosotros, dentro del aula, del área docente, la juventud actual, que nosotros estuvimos igual, haciendo modificaciones en nuestra vida, en su momento, o la seguimos haciendo. Tiene mucho la conciencia ya, es lo que comentaba ayer. Yo creo que muchos de ellos, ya saben muchas cosas, más que nosotros, ¿no? Entonces, yo siento que nos traería un beneficio, a nivel, por ejemplo, de, de un aprendizaje, aprendizaje efectivo. El trato que le demos, va a redundar en que ellos, se sientan, en las condiciones, eh, adecuadas, para poder aprender más, ¿no? Y el otro que se me, se me viene afuera, es en el área laboral. En el área laboral, pues, ellos se están formando, justo para salir a, a ese entorno, y que ya lleven esa idea, en su cabeza, para llegar, y, y hacer el cambio, ¿no? El cambio no se hace de un día a otro, ni nada, pero si nosotros, ya estamos cambiando, yo sí creo mucho en el cambio hormiga, ¿eh? Claro. Si nosotros estamos cambiando, llegamos a un entorno, que quizás no sea, el, 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 el basado en ese, en ese aspecto de equidad, y podemos empezar a mover, ¿no? empezar a mover, ya que lo tengo, eh, condicionados desde mi formación. Esos son las, las, los beneficios que yo le veo a estos conocimientos, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen, pues, completas perfectamente, todo lo que es el entorno de UPSINTA, o sea, el interior y el exterior. Nos damos cuenta, precisamente, de cómo se van dando las transformaciones, y en la medida que nosotros les respetemos, les comprometemos también a que nos respeten. Es enseñarles con un ejemplo, ¿sí? Porque también, en el pedir está el dar, ¿verdad? Entonces, también ya lo habíamos comentado. Y eso, en las empresas, es bien recibido, no, no necesitan ellos, gente muy preparada técnicamente, que no saben conducirse de una manera respetuosa, en un trato igualitario. Y sí, de repente, escuchamos entre nuestros estudiantes, en alguna ocasión, un alumno me dijo, yo no puedo permitir que en mi grupo, sea una jefa. Yo necesito que sea un jefe. Entonces, pues, ahí estamos, ¿no? En él, en ese goteo. Porque a veces, queremos que el gobierno, queremos que las autoridades educativas, queremos que todo mundo haga algo, pero si nace de nosotros, Carmen, muy bien lo expresas, el mundo va a cambiar. Si nosotros, en lo particular, queremos ir mejorando esto, muy lentamente, de goteo, yo digo por goteo, tú dijiste, como hormiguitas, pero es como podemos hacer el cambio. a partir de pequeños proyectos en el ámbito de nuestra influencia, es como esto se va a dar. Comparto tu opinión. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí que entramos de lleno en nuestro primer tema, que se llama igualdad y equidad. Y vemos que igualdad social es una característica de aquellos estados en los que toda su ciudadanía, sin exclusión, alcanzan en la práctica la realización de todos los derechos humanos. Y esto teóricamente, pues vemos aquí que la UNESCO dice fundamentalmente derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales necesarios para alcanzar una verdadera justicia social. La igualdad es un concepto más amplio que incluye el empoderamiento, ¿no? Igualdad social, hablamos de tener todo lo que quisiéramos, es la utopía. Porque si nos vamos a la práctica, pues vemos que tenemos mucho que hacer todavía. Sin embargo, supone un reconocimiento de la igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, e igualdad de resultados civiles, políticos, económicos y sociales. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestra Constitución. Y lo opuesto, pues es la desigualdad de todo lo que ya dijimos, ¿no? Dice así como cualquier otro tipo de discriminación por género, etnia, religión, idioma, orientación sexual, edad, discapacidad, o cualquier otra condición personal. Si nos vamos a la práctica, lo que nosotros observamos en nuestra realidad, vemos que hay una enorme brecha. Vemos que todavía se publica, que hay una oportunidad de empleo para hombres. O hay una oportunidad de empleo para puras mujeres. O que si vas a hacer una entrevista de trabajo, si eres mujer, lleves tú tu certificado de no gravidez. Entonces, pues vemos que todavía falta mucho por aterrizar esto, a que sea tan general como lo contempla nuestro marco teórico, nuestro marco legislativo también, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos? Eso es en general. Cuando nos vamos a la raíz de donde viene igualdad, se encuentra que, pues viene desde la revolución, desde el movimiento de la ilustración, ¿verdad? Es el segundo principio del tema libertad, igualdad, fraternidad de la revolución francesa. Y curiosamente, es una mujer, la alegoría de la justicia, que lleva en su mano izquierda la declaración de los derechos humanos del hombre y del ciudadano. ¿Alguien que quiera decir algún comentario respecto a esto? Fíjense. Es una mujer, como alegoría de la justicia, la que lleva en su mano la declaración de los derechos humanos del hombre. Una persona, por favor, que nos diga qué se le vino a la mente al recordar esto. Porque a lo mejor ya lo sabían, o al conocerlo. ¿Qué se les ocurre? Una mujer sosteniendo ahí los derechos del hombre y del ciudadano. A ver, voy a lanzar una pregunta a la maestra Dayani. ¿Qué se le ocurre, maestra Dayani? ¿Desde qué año dice que fue eso? Bueno, si yo recuerdo en muchos... ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Yo recuerdo... 1889. Así es. Yo recuerdo que, pues, muchos escritos desde la antigüedad se están nombrando constantemente, únicamente, al género masculino, ¿no? Por ahí, hace poquito, yo recuerdo que aquí en el municipio hicieron una exposición de mujeres que han contribuido a la ciencia, y que fueron partícipes junto con los compañeros, junto con investigadores de ciertos descubrimientos que se han realizado. Entonces, pues, en esta imagen me refleja eso, ¿no? Que... yo lo veo así, un tanto como igualdad, porque yo creo que así debería de ser, ¿no? Esa igualdad entre hombres y entre mujeres, que finalmente, no solo en uno debe de recaer en los resultados como descubrimientos que se dieron a lo largo de la historia, sino que fueron ambos. Y simplemente es ese reconocimiento de decir, bueno, yo a lo mejor contribué a esta investigación, pero de la mano de eso, pues, también existen y existían ciertas personas del género femenino que han apoyado y que también han contribuido a estos descubrimientos, ¿no? Muchas gracias, maestra. Pues, ahí está que, a partir de ello, la escritora francesa Olympe de Gauss, se pronuncia, yo creo, parafrasea esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y redacta la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana para que sea mencionada la mujer. Porque lo que es invisible, lo que no se menciona, se invisibiliza. Entonces, tal como lo mencionó usted, maestra Dayani, pues, muchas mujeres contribuían también en la ciencia, en la tecnología, en las artes, en todos los ámbitos, sin embargo, incluso había escritoras cuyos esposos presentaban sus textos porque, pues, no era bien visto, ¿verdad?, que ellas lo hicieran, como en su condición de mujer. Hasta ahí hablamos de igualdad. Sin embargo, la equidad es una cualidad que caracteriza el hecho de dar a cada individuo lo que merece por sus características. Y aunque se muestra como sinónimo de igualdad, no es lo mismo. La equidad es la acción de dar a cada individuo por diferente que sea lo que se merece o lo que necesita. Es una acción de repartir la igualdad en partes iguales, misma proporción, un bien, un recurso, un servicio. Por otro lado, la equidad es la acción en que dicho reparto se hace en función de los méritos o características. En ese sentido, si una persona merece o necesita más que otra, el reparto no sería igualitario. Y aquí es donde como docentes muchas veces nos equivocamos. A veces en conversaciones con compañeras docentes que señalan es que yo trato a todos mis alumnos por igual. Y se ponen buenos los diálogos, ¿eh? A veces llega un debate o se hace una verdadera discusión. Cuando yo les digo es que yo no los trato igual, ¿por qué? Porque no todos necesitan lo mismo. Y aquí es donde como tutores y tutoras nos debemos dar cuenta quiénes necesitan más. Y al que necesita más, atención, más detalles de la clase, más explicación, ahí se le tenemos que dar más. Y entonces no puedo tratar por igual a mis estudiantes si no todos necesitan lo mismo. Ahí es donde tenemos que distinguir muy bien lo que es igualdad es que yo trate a todos mis estudiantes por igual y lo que proponemos en tutorías es se hace la reunión grupal, se hace el diagnóstico, se detecta quién necesita más o qué necesita y a esa persona se le da más atención. ¿Sí? Pensando en aterrizarla a un ejemplo. Por esta razón dice, equidad tiende a asociarse más con el concepto de justicia que con el de igualdad. Ya que puede existir un reparto equitativo sin que sea igualitario y les puse un ejemplo muy básico, ¿no? Muy hasta si quieren un poquito burdo. Igualdad educativa. Se planean 10 espacios para registro en la universidad, 5 hombres y 5 mujeres. Eso sería en términos de igualdad educativa. Sin embargo, equidad educativa les voy a decir hasta nombre. En una ingeniería masculinizada como es hasta el momento todavía, la de ingeniería mecatrónica, pues tenemos que planear que haya más mujeres y menos hombres mientras que se empatan, no de forma permanente. ¿Por qué? Porque en el momento que se necesitan, por ejemplo, la consecuencia es docentes, mujeres, pues vemos que no hay. ¿Por qué? porque en grupos de 30 tenemos dos o tres mujeres. Entonces, equidad educativa equivale a darle más espacio a lo que se necesita hacer. Equidad, entonces, significa reconocer la necesidad de un trato diferenciado en razón de las condiciones de vulnerabilidad o desventaja. Les pongo otro ejemplo. Si ustedes entran como tutores o tutoras a un grupo, hacen su diagnóstico y se dan cuenta que tienen cinco alumnos que tienen tres materias repetidas, tres materias con rezago académico. Obviamente, ustedes no van a dar la misma atención y trato a la persona que está destacando con excelencia académica por sí sola o por sí solo por ese nivel de aspiración que solito lo lleva o solita la lleva a aquel que tiene tres materias rezagadas. ¿Qué vamos a hacer? Darle más atención al que necesita más. ¿Cómo le vamos a hacer? A ver, vente, vamos haciendo un plan. Estas tres asignaturas, esta la puedes recuperar en lo extemporáneo, esta la recursos en tal fecha y hacemos nuestro cronograma y ese plan de apoyo. Estamos dando más entonces al que está vulnerable. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo solito o solita, se va a salir de la escuela. ¿Qué se pierde con eso? Se pierde una trayectoria que pudiera ser exitosa. ¿Qué se pierde? También se pierde la inversión. Nuestras escuelas, esta escuela es pública. Entonces, esa inversión económica que se hace para superar esa vulnerabilidad de ese grupo de personas o personas, pues, se corta y se pierde. Se pierde la posibilidad de una mejora social para el individuo, para la mujer, sea hombre o mujer y se pierde lo que ya se invirtió cuando se salen en tercero, cuarto, quinto, o hasta a veces en el noveno, cuatrimestrio, se nos salen. Entonces, ahí está. ¿Por qué es importante equidad educativa? Para entender que los que más necesitan son a los que más hay que darles. Darles merecidamente también, ¿no? O sea, está aquí, está insistiendo, no quiere decir que le voy a dar para facilitarle las cosas. Porque de repente llega un alumno y me diga, maestra, no puede venir ni mandar nada todo el cuatrimestre, pero mire, deme tres días y le mando todos. No, porque no le vamos a dar un beneficio. Eso no es flexibilidad. Entonces, actuando con equidad, vamos a ser más justos, más justas en esta acción educativa. Continuando, no sé si quedó claro los dos ejemplos que puse. A ver, me gustaría escuchar una opinión. La diferencia entre igualdad y equidad, ¿sí quedó claro? ¿Ya no nos enredamos? Sí, se quedó claro. Ah, muy bien, gracias. Ok. Hablando de género, significa entonces que por ahí viene ya lo que es la acción afirmativa. Continuamos entonces. La equidad de género es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva y el reconocimiento de diferencias sociales. Ambas dimensiones se conjugan para dar origen a un concepto que define la equidad como una igualdad en las diferencias. Y a mí me gusta mucho un ejemplo. Busqué por ahí una imagen pero no la encontré en la medida de mi antojo. Imagínense ustedes que van a ver como antes se iba la gente a ver al estadio. Cuando era el estadio de béisbol viejito, no sé si se acuerden, si sean de mi edad, algunos por ahí. No, yo creo que no, todos son muy jóvenes. Es como si llega un adulto y se para y logra ver el juego de béisbol completamente porque la valla no le tapa. la visión. Y llega una niña y se para y no alcanza a ver. Entonces se le pone un banquito para que alcance a ver. Entonces por ahí entra. La equidad incluye como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidad. Y esto lo tomé del curso de capacitación que nos dieron en la certificación es propiedad del Grupo Baluati. Me gustó mucho. ¿Por qué tenemos que trabajar en la transformación de las desigualdades de género? Porque sin duda son un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. Si bien hay progresos en las últimas décadas, no son suficientes para erradicar esa brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Y es donde se da el fenómeno de la discriminación por causa de género teniendo un impacto directo en su contexto laboral, social y familiar. Bueno, esto del video se los debo. Y vamos a hablar entonces de las políticas de igualdad, de equidad, perdón, que no se limitan a una dimensión de oportunidades de acceso al bienestar material, sino que suponen cambios en la configuración sociocultura. O sea, no nada más vamos a estar esperando que se nos dé el beneficio por ser mujeres. También ese es otro punto muy importante que quiero comentar con ustedes. Las mujeres en su lucha nos han llevado generaciones previas a que nosotros disfrutemos de oportunidades y beneficios, pero no han sido gratis. La idea es que se funde en las capacidades de la persona. Ni estamos compitiendo con los hombres, ni estamos nosotros en una lucha desgastante. La idea de Universidad Politécnica de Sinaloa desde nuestro trabajo es una armonización en las relaciones y esa igualdad de oportunidades de trato y de remuneración que quisiéramos que se diera no nada más en la OPSIN, ¿verdad? Que se diera pues en el ámbito local, estatal, regional, nacional e internacional porque vemos que no es un problema exclusivo de México. Esto es mundial. ¿Cómo ven? ¿Voy muy rápido? O me devuelvo. Retoman especial relevancia en este sentido los derechos humanos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 y también hay instrumentos legales que citan un sinnúmero de derechos civiles y políticos o de libertades clásicas como el derecho a la vida, al debido proceso, libertad de opinión y de expresión, libertad de pensamiento, de religión, de asociación que están en teoría garantizados automáticamente por los Estados. Y terminamos nuestro primer tema y este es el tremendo examen diagnóstico que ustedes van a tener cinco minutos para escribir y mandar a mi correo. ¿Qué es la primera pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre igualdad de género y equidad de género? La segunda pregunta detalla los conceptos de acciones afirmativas y paridad. El primero es para ver de lo que ya medio revisamos pero va a ser con sus palabras también de lo que ya traían y el segundo es de los conceptos de acciones afirmativas y paridad que todavía lo vemos. Les espero entonces cinco minutos. Me retiro de la pantalla. Es la una veintiséis nos vemos a la una treinta y uno. ¿Les parece? Sí maestra está bien. Ok. Maestra Juani pudiera regresar la diapositiva donde están las preguntas por favor. Claro que sí maestro ahí va. Ahí está. Ahí está. Sí gracias. Ok. Inclusive si no lo terminan ahorita lo pueden hacer al final del día. Maestra disculpe una pregunta en la dos ¿qué fue lo que dijo que teníamos que hacer? El concepto que usted ya trae de acciones afirmativas y de lo que es paridad. Pero lo mío. Sí es propio. Perfecto. Es propio. Gracias. Sobre sus ideas previas. ¿Se terminó maestra Mabeli? No porque no tengo paridad. No tiene que perder. No. Claro el término paridad. Ah. No lo sé y pues no no puedo inventar si no previamente lo tengo definido y ando buscando una definición. No, no la busque. El cuestionario diagnóstico es precisamente para que usted ponga no sé. Ah, bueno. Y al final usted al hacer el examen se va a dar debería de saber y va a darse cuenta que sí aprendió algo. ahorita maestra son términos que apenas por ejemplo yo los voy definiendo pero no puedo de este usted me está pidiendo un correo y pues no 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 tengo argumentos pues para para ponerlo entonces es válido maestra no no conozco el término no lo sé así y así le mando la actividad así me la manda ese es el examen diagnóstico ok muy bien ese es el examen diagnóstico por eso es diagnóstico para saber quiénes sí lo saben quiénes no no me vayan a poner que ya buscaron y los que estén muy bien elaborados no la realidad es no lo sé no somos todólogos usted es una excelente maestra maravillosa tutora sabe mucho de ingeniería en informática pero el tema de paridad no lo ha manejado así es exactamente muchísimas gracias bueno si ya quedó continuamos o les espero ustedes me dicen una pregunta Juani el documento bueno yo lo hice en Word debe llevar algún tipo de nombre o algo simplemente lo enviamos a tu correo le ponemos diagnóstico examen diagnóstico así nada más así nada más sí es necesario recabar estas evidencias Carmen y así yo puedo presentarlo ok y no le ponemos un nombre ya está como los alumnos lleva portada maestro no lleva portada no es que por lo mismo no pedí algo tan elaborado porque sé que lo van a mandar al correo y ahí me aparece el nombre de ustedes y a eso me refiero no le ponemos nombre ni nada verdad ya con eso nada más diagnóstico con eso porque ahorita les voy a pedir otro también les voy a decir cómo se llama sí sí muchas gracias apague mi micrófono antes de decir gracias de nada vamos para eso bueno ya se nos pasaron los cinco minutos vamos a continuar entonces nos vamos al tema dos que también es algo que se refiere a la igualdad sustantiva la igualdad sustantiva es cuando se recibe el apoyo de esa acción afirmativa en tanto se alcanza la igualdad en general ¿no? entonces el marco conceptual de la acción afirmativa me va a ayudar a leerlo por favor la maestra Abril ¿qué dice de la acción afirmativa? acciones afirmativas marco conceptual la discriminación positiva o acción afirmativa es el término que se da a una acción que a diferencia de la discriminación negativa o simplemente discriminación pretende establecer políticas que dan a un determinado grupo social étnico minoritario o que históricamente haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales un trato preferencial es el acceso o distribución de ciertos recursos o servicios así como acceso o determinados bienes a determinados sí perdón muchas gracias ¿cuál es el objetivo de la acción afirmativa? mejorar la calidad de vida de esos grupos desfavorecidos y compensarles por los perjuicios o la discriminación de las que fueron víctimas anteriormente este autor ¿sabes? nos habla del alcance que tiene la acción afirmativa esto implica la utilización de protección especial sobre determinados sectores sociales históricamente discriminados en miras a procurar una solución transitoria que les garantice la igualdad de oportunidades entonces si yo me voy a este a este a esta diapositiva la idea es que se establezcan políticas gubernamentales para que se favorezca a quienes menos han recibido sin embargo es muy importante saber que la acción afirmativa es algo temporal es en tanto que se llega a esa igualdad real de la que hablábamos al inicio ¿no? esa igualdad social en general ¿creen que falta mucho o poquito? ¿ustedes qué creen? para que lo logremos ¿mucho o poquito? ¿quién dice? ¿quién dice yo? yo creo que mucho también ¿verdad? nos falta mucho entonces no tenemos que alcanzarnos muchísimo hay muchas brechas todavía por ahí vemos que los salarios de los hombres son más altos que las mujeres aun cuando se desempeña el mismo puesto vemos las oportunidades y por ahí hay una imagen también esa faltó también donde va corriendo en una carrera se ve un hombre que arranca la carrera y se ve una mujer que va cargando a su hijo su hija y pues desde luego que no es la misma ¿verdad? no es la misma oportunidad para hacer lo mismo y sin embargo se hace ¿qué falta? esas políticas gubernamentales que apoyen a los grupos que han sufrido discriminación no solo hablamos en términos de mujeres sino también de grupos vulnerables indígenas etcétera entonces dice con su aplicación se logra el equilibrio de las condiciones de vida y convivencia de todos los grupos sociales sin importar su género de estas se derivan las famosas cuotas de género en organizaciones educativas y públicas y luego dice ahora realicemos la siguiente actividad y ya es el examen me regreso al objetivo de la acción afirmativa maestro Carlos ¿me ayuda a leerlo otra vez por favor? a ver maestro Carlos maestro Francisco ¿quién quiere leer? está el maestro si soy yo porque no sé si este otro Carlos por ahí ah no usted es maestro bueno la acción afirmativa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos y compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que fueron víctimas en el pasado ¿hasta ahí o le continúa maestro? hasta ahí maestro y aquí está con nosotros la maestra Nubia y ella es testigo y nosotros también nosotros toda la comunidad UPSIN de que tenemos acciones afirmativas aplicadas en nuestra universidad refiero a la licenciada Nubia porque ella es la encargada de vinculación y ella promueve esas becas para madres efeas de familia y entonces ¿por qué? incluso también ahí en cierta ocasión se dio un debate de que alguien me decía ¿por qué a las madres jefas de familia se les apoya y a mí que estoy casada con pareja no se me apoya? le digo porque no es lo mismo tener dos sueldos a tener un sueldo y tener aparte que hacer todo lo que es el trabajo de casa la crianza de los hijos etcétera entonces ahí tenemos un ejemplo claro de una acción afirmativa esas becas para madres de familia es precisamente una política establecida que viene permeando desde gobierno federal ¿y qué creen? se promueve se difunde y no sé si ahí la maestra nos quiera comentar algo de su experiencia en este tema de las becas de ese ejemplo del que estamos hablando buenas tardes sí maestra así es es correcto pues esta beca tiene muchos años ya y gracias a Dios hemos sido favorecidos cada año con ella entonces se ha visto la gran el gran impacto que causa en nuestras alumnas al tener el apoyo y al no tenerlo una de nuestras últimos casos fue una joven de la licenciatura de pymes ella cuando entró a la universidad se veía en la necesidad de trabajar en la cafetería de nuestra universidad entonces en una entrevista que tuve con ella hablamos y me comentó pues que tenía que trabajar porque tenía un hijo entonces gracias a toda esa información que ella nos pudo dar logramos que fuera beneficiaria para la beca dejó de trabajar y enfocarse completamente al estudio y se veía su gran cambio teniendo este apoyo entonces si les cambia la vida este tipo de apoyos y pues la verdad es que se ve se nota cuando las minorías que somos las mujeres tenemos necesidad entonces que mejor que la universidad promueva todas estas becas y apoyos es algo muy importante entonces si si se da el apoyo muchísimas gracias licenciada Nubia ustedes creen que el cambio ya lo dijo ella el cambio se da se observa enorme enormemente en lo que es la academia sin embargo imagínense el cambio que se da en la vida en general de ella tener la certeza de que alguien donde menos lo esperaba llega y le ofrece ese apoyo les voy a compartir algo es muy personal sin embargo ahorita que lo comenta la maestra Nubia quiero compartirlo también fui parte beneficiaria honrada me sentí en el momento que sucedió en un momento de mi vida donde yo quería estudiar una maestría madre de cinco hijas esposa trabajadora por necesidad para buscar el sustento como muchos de nosotros lo hacemos casada con esposo y sin embargo con una necesidad tan grande de estudiar una maestría porque me estaba desempeñando como maestra con una licenciatura una persona ya de edad una mujer ya grande como muchos me lo dijeron en aquel momento y que me atreví a pedir un apoyo del TEC de Monterrey para hacer mis estudios de maestría el cambio no se da en el ámbito académico solamente el cambio se da en todas las dimensiones del ser humano el hecho de que alguien confíe en que puedes mejorar tu vida y a través de tu vida puedes impactar en los demás que alguien crea que tienes algo que decirle al mundo algo que mostrarle al mundo es grande esas acciones afirmativas cambian totalmente a la persona aunque no se especificaba como una acción afirmativa yo fui beneficiaria y transformó mi vida la maestría era virtual yo podía estar en casa estudiar y regularmente tenía que reportarme con mis tutores maestros y maestras entonces se los comparto emotivamente me llegó ahorita el recuerdo también de ese momento de mi vida donde yo estaba ansiando y cuando uno pide con el corazón llega con el corazón llegó mi beca y yo daba saltos de alegría en el momento que a mí me dijeron eres beneficiaria de esta beca ¿qué tengo que hacer? les dije seguir impartiendo clases y mejorar tus clases entonces es un tremendo compromiso y esas acciones afirmativas cambian a la mujer cambian a la persona que la recibe no me refiero específicamente a las mujeres en mi caso pues sí fue así lo comentamos con la maestra Nubia también es así con mujeres pero hay que ver que es necesario que nos la creamos que si alguien confía es porque hay posibilidad de una mejora social entonces no es para nosotros no es para quedarnos con eso hubo un maestro que me dijo es que estamos prendiendo una lucecita para que usted prenda muchas más entonces imagínense aquí cuántos somos somos 23 personas en este momento y es un gusto muy grande para mí estar hablando con ustedes sobre estos temas muchas gracias por escucharme vamos a me deja hacer otro comentario al respecto con todo gusto adelante Nubia bueno me gustaría comentarles algo a los compañeros estoy segura que algunos de ustedes coincidimos anteriormente en algún curso donde se habló sobre esta este tercer género que le llaman ellos pero hace muchos años algunos de ustedes no saben yo viví en Oaxaca y en Puerto Escondido pero estando ahí la cultura pues aún no lo absorbe ¿no? pero también en algún otro curso sobre estos temas se tocó este este ellos le dicen el tercer género si viene siendo ajá en la región de Tehuantepec en Oaxaca hay un grupo de se llaman nuxes no sé si lo si lo estoy ajá este pronunciante correctamente pero es este grupo que son están los hombres las mujeres y los nuxes ajá un una población reconocida prehistóricamente ¿no? entonces ellos ya tienen han trabajado muy arduamente porque culturalmente son muy respetados en su región ellos visten a lo mejor de día como hombres o o también como mujeres ¿no? pero con estos trajes típicos tan afectuosos de la región de Tehuantepec ¿no? entonces ellos ya tienen cargos públicos sí ya tienen una representación dentro de la del municipio ¿no? en la municipalidad ya tienen cargos públicos son servidores públicos entonces a ellos ya se los reclamó en Oaxaca ¿no? es esta parte donde a lo mejor no nada más están en la categoría hombres, mujeres sino a ellos también ya son reconocidos entonces esa es otra parte que no nada más somos las mujeres esta parte desfavorecida ¿no? si también también ellos entonces hay muchísima información y muchos videos que invito a mis compañeros para que conozcan porque la verdad las historias de ellos están muy muy bonitas y son muy respetados son muy respetados en la comunidad por la función que desempeñan también entonces estamos hablando de género y de momento decimos mujeres pero yo también por eso insisto no es exclusivamente a mujeres sino que estas acciones afirmativas se enfocan en grupos vulnerables también exactamente es un ejemplo gracias muchísimas gracias Nubia por tu participación y aportación eso es lo rico de estas actividades que las experiencias propias pues se multiplican ¿verdad? al compartirlas bueno ahora tenemos ya vamos a revisar estos cuatro estos cuatro estas cuatro afirmaciones y vamos perdón no son afirmaciones analicemos ahora ejemplos de acciones afirmativas y ustedes me van a decir si sí es acción afirmativa o si no es acción afirmativa estos cuatro ejemplos que están aquí este es el examen del tema dos ¿qué van a poner por ahí en el tema dos? ¿sí? el ejemplo uno sí o no es afirmativa el ejemplo dos sí o no el ejemplo tres sí o no el ejemplo cuatro sí o no tienen cinco minutos también por favor para revisarlo y lo mandan a mi correo también por favor dudas de la instrucción el nombre maestra a ver el primer la primera actividad fue el diagnóstico al correo el tema examen de tema uno ensayo examen de tema dos sí o no son acciones afirmativas estos cuatro ejemplos y los podemos revisar ya ustedes lo contestan ¿no? el programa nacional de financiamiento al microempresario y el fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales ¿es una acción afirmativa? ya ustedes pondrán sí o no eliminar obstáculos que impidan a las mujeres ocupar cargos de responsabilidad dentro de las organizaciones a desarrollar ciertas profesiones ¿es una acción afirmativa? acuérdense de la definición ¿eh? el programa seguro de vida para jefas de familia para apoyar la educación de hijos huérfanos de 0 a 23 años de edad y que puedan concluir su educación profesional ¿es una acción afirmativa? y por último impulsar el desarrollo integral y una mejor calidad de vida de las y los mexicanos mediante el otorgamiento de recursos para el desarrollo de proyectos a fin de promover el arte y la cultura ¿es afirmativa? fíjense bien me voy a regresar a la definición acciones afirmativas son políticas gubernamentales que tienen por objeto favorecer a grupos que históricamente han sufrido discriminación tienen cinco minutos para contestar estas cuatro preguntas continuamos ¿les parece? adelante adelante muy bien entonces como ya los veo medio cansaditos y ya con tanto examen y examen y examen y lo que se queda ¿no? vamos a hacer una dinámica de relajación ahí me van a apoyar todos y todas esta dinámica se llama el pueblo manda se trata de hacer caras y gestos o lo que se necesite cuando alguien diga lo que tenemos que hacer el pueblo manda yo voy a empezar entonces la indicación dice cuando la expositora dice la frase cada uno de los participantes hace lo que se pide ahí sí les voy a pedir que prendan sus cámaras para ver si es posible que el internet nos sostenga la actividad y tomar algunas fotos en seguida dice se nombra a alguien más del pueblo por ejemplo yo voy a decir maestro feliciano usted sigue y ya usted va a decirle al pueblo lo que hagan esta actividad esta actividad se repite por seis veces consecutivas o sea usted luego va a decir maestra abril etcétera o a quien usted elija y ya va a decir aquí la idea es relajarnos y llevar un estado positivo unos minutos antes de continuar con nuestro último tema y la respuesta debe ser rápida no debe tardar más de cuatro segundos en que ya estamos haciendo las caras los gestos lo que se necesite ¿no? ¿queda clara la explicación? prendemos cámaras por favor para tomar algunas impresiones de pantalla si me hacen favor y ya empieza la dinámica ustedes me dicen ¿ya están listos? vamos a jugar un rato como lo hacemos con nuestros estudiantes ¿ya? bueno a ver déjenme ahí está ya ya tenemos cámaras abiertas estoy tomando las impresiones de pantalla ¿eh? muy bien como aquí el pueblo manda yo soy del pueblo yo empiezo y yo decido yo les pido por favor que aplaudamos esta acción que estamos trabajando a favor de la igualdad de la equidad en la universidad politécnica de Sinaloa con nuestras manos que se oigan aplausos 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 y elijo al maestro Noé para que sea el pueblo que va a dar la orden siguiente muy bien yo les pido a todos que sonrían de la mejor forma y a carcajada abierta que se escuche que se escuche usted decide quién sigue maestro el maestro Francisco Javier Real yo decido que hagamos una felicitación con las manos al curso que está impartiendo la universidad por la equidad y la igualdad de género muy bien muy bien bravo muy bien usted elige maestro decido que continúe el profesor Carlos Samudio ok pues bueno yo decido el pueblo manda que todo mundo hagan la expresión del chavo del ocho del eso 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 usted elige maestro a la maestra Abril maestra Juan diciendo en el chat que si puede cerrar la presentación para tomar las capturas de los participantes me parece muy bien dejo de compartir disculpe que la interrumpiera Abril no no al contrario ok el pueblo manda que ay dios que ya ya me ganaron todas cuatro que hagamos una cara de sorpresa a todos para que salgan así en la foto tú decidas Abril es que vamos a continuar la maestra Amabeli yo decido yo decido que nos demos un abrazo por esta Navidad un abrazo virtual con mucho cariño yo decido que participe Sugei no tiene cámara ni micro pero pues tomo la palabra por Sugei ok yo invito al pueblo a tú eras el pueblo también el pueblo manda el pueblo manda a hacer así un corazón un segundo para que tomen la captura tú decidas a quién va a cedir a Cecil maestra va a cedir pues yo decido porque y se me hace pues algo muy muy bueno porque todos los compañeros de la UPSIN en esta pandemia estamos hemos salido adelante estamos bien estamos sanitos y así esperemos seguir el siguiente año así que un agradecimiento que quieran pero todos estamos bien gracias señor usted decide quién maestra vamos a continuarla porque aquí sí vamos a pedir que todos participen falta Carmen falta Mario a ver Marianela no sé si tenga micrófono sí aquí tengo muy bien bueno el pueblo manda que todos nos demos muchos besos 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 quién sigue Marianela tú decides quién sigue ah perdón perdón me quedé eh va a Carmen Cárdenas Ayani Nubia 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 nos hace falta pararnos hay mucho doble y movernos que fluye la energía gracias que sigue Nubia ¿quién falta? ¿quién ha cambiado la palabra? me falta Carmen Espinosa Margarita Carmen Cárdenas ¿quién más? ok a la maestra Carmen Espinosa a ver maestra la psicóloga falta también Carmen sospecha que no nos oye Carmen Cárdenas ah maestra dijo aquí Carmen Cárdenas ok el pueblo manda que invitemos a todos nuestros compañeros que trabajamos en LUCSIN a participar de estos cursos para que podamos hacer un trabajo mejor vengan 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 son buenos son buenos nos hace falta muy bien en estos cursos los invitamos quienes faltan ¿quiénes faltan? faltan Ana Isabel ¿quién más? yo invito a la maestra Ana Isabel para que sea ella la que nos mande ahora a ver bien buenos buenas tardes a todos llegué tardecito porque tenía pacientes pero aquí estoy bien este el pueblo manda que bailemos ahí sentaditos para que no se nos vea la lonja dijera la maestra abrir bailemos por por la salud que estamos disfrutando por un día más de poder estar en contacto por el bienestar de la familia porque disfrutemos en casa cuidándonos estas fiestas porque reconsideremos nuestros propósitos de una forma este no materialista sino más centrada en el cuidado y en la protección de nuestra comunidad y para eso bueno la señal que ustedes quieran hacer bailando bailando moviendo los hombros bien gracias quien sigue el pueblo manda que continúe quien falta aquí no sé si Francisco Javier ya pasó Francisco López Mariela creo que falta Mariela la maestra Mariela y Dayani creo Mariela y Dayani y Margarita la maestra Margarita el pueblo manda que la maestra Margarita continúe gracias gracias Magui buenas tardes Margarita ok bien el pueblo manda que saquemos la lengua para decirle a este bicho feo horrible que no va a poder con nosotros y saldremos adelante saquemos de la lengua si el pueblo manda que levantemos la mano a favor de la equidad de género y del respeto entre todas las personas muy bien muy bien ahí está gracias quien sigue Dayani la maestra Mariela la maestra Mariela Mariela el pueblo decide que demos un grito para sacar el estrés de este cierre de cuatro y este bueno ahora sí que hay que revisar no falta nadie seguras muy bien sí ya ahora sí están relajaditos ya podemos continuar ya ya estamos cerrando ya casi rapidito dijimos que era lo más básico así que vámonos a lo básico muchas gracias continuamos con el tema de la paridad para que también tengamos la noción elemental ¿no? déjenme ponerlo para compartir y cerramos ahí va muy bien ¿qué es la paridad de género? les defino es muy importante distinguir el concepto de paridad de igualdad y equidad esta debe entenderse como un equilibrio en la igualdad de oportunidades de ambos sexos o de tres o de los sexos bueno aquí dice sexos ¿no? en especial a lo que se refiere en los espacios públicos es el principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política es un criterio estapulado en la ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas eso dice el sistema de información legislativa su objetivo es garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política es un criterio estipulado en la ley para asegurar esta participación igualitaria su alcance está definido aquí dice el instituto y los organismos públicos locales en el ámbito de sus competencias tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad y ahí vienen todos los artículos que representan el marco normativo entonces fíjense el instituto y los organismos públicos locales tienen competencia y facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad de acuerdo a ese marco normativo de la constitución política de los estados unidos mexicanos de la ley general de instituciones y procedimientos electorales y de la ley general de partidos políticos muy claro y encontramos los primeros antecedentes del término paridad en un seminario organizado por el consejo de europa en 1989 con el título la democracia paritaria 40 años de actividad del consejo en europa fíjense 1989 estamos en 2020 y ahorita vamos a ver cómo andamos aquí dice esta declaración comienza así la situación de las mujeres en la toma de decisión política sigue caracterizada por una profunda desigualdad en todas las instancias y es que la participación de las mujeres en la toma de decisión no ha mejorado en algunos países desde los años 70 y contiene una serie de afirmaciones destacables que le voy a pedir a alguien de ustedes voluntariamente que me ayude a leer por favor yo adelante dice además de este además este documento contiene una serie de afirmaciones destacables las mujeres constituyen la mitad de las inteligencias y de las capacidades potenciales de la humanidad y su infrarrepresentación en los puestos de decisión constituye una pérdida para el conjunto de la sociedad continúa la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones puede generar ideas valores y comportamientos diferentes que vayan en la dirección de un mundo más justo y más equilibrado tanto para las mujeres como para los hombres la ausencia de las mujeres es un déficit democrático incompatible con una verdadera democracia este déficit solo puede ser superado con un reparto más justo de las responsabilidades públicas y privadas y una presentación más equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisiones públicas muy bien muchas gracias maestro en ese orden de ideas se estableció que la democracia paritaria implica una representación equilibrada de hombres y mujeres del 60 40 o lo que es lo mismo que ninguno de los dos sexos supere en representación el 60% a ver aquí va entonces si hay uno que pida más que del 60% ya lo vimos están facultados para rechazarlo estamos de acuerdo bueno luego dice el sistema de cuotas hace referencia a aquellos procedimientos que intentan equilibrar la presencia masculina y femenina en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad si estamos hablando de paridad y estamos hablando de sistema de cuotas que quiere decir esto en todos los ámbitos la paridad la entendimos primero en el ámbito político y el sistema de cuotas nos lleva a lo que en primera instancia nos interesa la educación perdón mítica educación vemos ahí que de la fuente de la plataforma de acción de Beijing del 95 tenemos datos esta información también la saqué del curso de capacitación que nos dieron de la norma con el dato que dice las naciones en desarrollo casi han conseguido la paridad de género en educación básica imagínense las naciones en desarrollo casi consiguen la paridad en educación básica sin embargo en muchos países la disparidad entre los sexos aumenta en la educación media y superior 64 mujeres por 100 hombres y eso es una triste realidad y esto es de las naciones en desarrollo imagínense con las creencias que en México nos movemos todavía porque se les dificultará más en la educación media y superior pues precisamente por esa discriminación de género y vemos también el dato en política que el porcentaje de mujeres en los parlamentos se ha casi duplicado en los últimos 20 años y sin embargo las mujeres representan un 22% de las parlamentarias cerramos cerramos con esto nuestro tercer tema si les quedó la noción básica de lo que es paridad maestra Ismailia le pregunto a usted se encuentra maestra Ismailia yo creo que se fue al baño alguien que quiera contestar queda claro lo que es paridad todos se durmieron ya después de nuestra actividad no yo tuve que ir pero ya regresé y me perdí de algunas diapositivas pero tenía unos brownies en el horno tenía que sacarlos este yo bueno las diapositivas que tengo y que vi que pude ver y el concepto ligero que tenía de paridad yo creo que si queda claro realmente entiendo y quiero quiero confirmar que paridad se relaciona específicamente con las acciones políticas que deben hacerse para buscar la equidad y la igualdad de género entendí bien así así lo marca la definición el marco conceptual tienes razón ok muchas gracias pero el sistema de cuotas que también es un mecanismo utilizado para alcanzar la paridad vemos que también nos refieren datos de educación y podemos verlo en cualquier ámbito ¿no? Maestra para entender un poquito porque aquí yo o sea paridad es equilibrio ¿no? entonces yo lo puedo enfocar a pues a reglamentos es eso o tiene que ser más cosas políticas yo puedo enfocar el término paridad incluso para para hacer reglamentos para hacer acuerdos ¿no? si tomo como punto lo que significa el término paridad no equilibrio o estoy mal o donde lo está bien está bien maestra se refiere a alcanzar el equilibrio alcanzar la igualdad y fíjate el alcance que tiene el término aquí lo marco en la diapositiva que les estoy compartiendo dice el instituto y los organismos públicos locales en el ámbito de sus competencias tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad y el marco normativo lo tenemos desde nuestra constitución aquí están los artículos cuatro treinta y cinco y cuarenta y uno y en la ley general de instituciones y procedimientos electorales y en la ley general de partidos políticos ahí están esos acuerdos esos marcos normativos que nos llevan a un alcance hasta que puedan rechazar el registro del número de candidaturas cuando exceden ese sesenta cuarenta de cualquier sexo maestra bueno yo también me tuve que desatender un poquito de la de la plática pero ya regresé entiendo por entonces por paridad la igualdad ¿no? en cualquier ámbito que se vaya a querer imponer o se quiera abarcar allí mire tal como lo entendí de acuerdo a lo que viene teóricamente establecido paridad es un término para fines políticos de participación política cuando llegamos derivado de esa de esa paridad a un mecanismo que se llama sistema de cuotas ya se abre más el panorama a cualquier ámbito de competencia y actuación del ser humano puede ser el educativo puede ser el social puede ser el económico supongo etcétera etcétera en el cual se procura la igualdad ¿no? si se procura la igualdad no puede exceder el sesenta cuarenta ningún sexo perfecto ¿cómo la ve? lo entendí ¿sí? sí claro que sí entonces ya no quedan dudas por ahí ese es el marco normativo ese es el marco conceptual y es lo mínimo básico que tenemos que llevarnos de este curso en el tema 3 ¿listos para el examen? este examen se va a hacer en un formulario de Google todo esto ya se repasó esto también esto también entonces son cinco breves reactivos en cinco minutos se los mandé según yo compartí el enlace y viene ahí hasta para editar más que nada es contestarlo ¿no? tuvo la amabilidad la maestra Mónica decirme ¿por qué la puso como para editar? así me apareció y así lo mandé como estaba curada por enviárselos les voy a pedir por favor lo respondan y ese automáticamente me llega no tienen que mandarlo a ningún correo cinco minutos son las 2.33 regreso con ustedes a las 2.38 aunque aquí estoy sentadito maestra la pregunta fíjese que yo intenté contestarlo porque pensé que era algo relacionado a la a las certificaciones que estamos moviendo ahorita en UTSIM y como vi que es algo de curso dije a lo mejor me están preguntando y me metí y marqué algunas opciones pero no se guardaron las opciones no, no sé pues yo le busqué le intenté y decía ahí como que yo lo podía modificar a mi gusto podía agregar más respuestas más preguntas no sé si hay algún error o yo soy el que está equivocado no, seguramente el error es de mi parte el error es de mi parte si se mandó con ese modo de edición y no lo deja responderlo se los reenvío a mí no no te lo dejamos doctora sí, Juani no no permite no permite modificar las preguntas no hay un espacio para respuesta yo bueno yo estaba contestándolo y donde dice sexo dije sexo mujer pero realmente estoy editando la pregunta no la no la respuesta en la parte de arriba del formulario donde viene para editar viene un ojito si damos clic ahí nos abre el formulario para poderlo editar a la izquierda de donde dice enviar viene un engrane y viene un ojo le damos clic ahí y ya podemos contestarlo y enviárselo a la doctora yo ya le di clic al ojito y efectivamente ya se guarda la respuesta que más gracias ¿me puedes explicar de nuevo por favor? por favor por favor me van a ahorrar el trabajo del rendío porque el formulario 3 del examen 3 el de conclusión y el de satisfacción se los mandé igual entonces me van a ahorrar un mundo de trabajo maestro francisco nos hace favor de repetir la indicación por favor para lograrlo sí ahí está creo que estoy presentando mi pantalla muy bien a la izquierda donde dice enviar viene una un engrane de configuración y a la izquierda viene vista previa si le damos clic automáticamente ya se nos abre el question el formulario para contestarlo en la vista previa en vista previa sí les confieso la verdad no sé qué pasó que se me movió yo he enviado muchos formularios y siempre le doy clic lo mando y me lo contestan incluso el que presentamos hace poco sobre ética digital pero esta vez no observé ese detalle hasta que la maestra Mónica me hizo el favor de hacerlo saber pero como ya casi íbamos a empezar dije pues vamos a ver cómo procede ¿no? Maestra Juani a mí no me llegó la invitación para el formulario la cuestión es la siguiente se lo mandamos a las 10 y media de la mañana a los que ya estaban inscritos los que faltan se los voy a hacer llegar y ya correctamente ¿qué le parece? si gusta se lo hago ahorita maestra ah bueno si me haces favor Edith vamos a contestar el examen 3 porque nos mandaron varios nada más el 3 bueno ya que no fueron ¿cómo lo van a abrir para responder? es evaluación continua 3 formulario de 1 es el punto en el que estamos y después de eso viene un resumen general donde ustedes me van a decir ¿qué aprendieron del tema 1? una persona ¿qué aprendió del tema 2? otra persona ¿qué aprendió del tema 3? otra persona y luego viene el examen final que también es formulario de los enviados a ver ¿quién me ayuda con el resumen general? ¿qué aprendieron? resumen general y revisión del proceso ¿qué aprendieron del tema 1? una persona pues a mí sí me me parece interesante bueno todos ¿verdad? pero en el tema 1 yo creo que a mí me quedó mucho más claro lo que era la diferencia entre igualdad y equidad yo ya tenía el concepto de equidad pero nunca lo había comparado con igualdad entonces yo creo que ahorita ya me quedó muy claro cuál es la diferencia incluso ya tengo en mi mente algunos ejemplos porque para el ensayo y ya se me hace más 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 definido ya en mi cabeza quedó mucho más afirmado la diferencia entre dos conceptos ¿no? Muchísimas gracias Carmen en la pregunta 2 me dice que solo puedo poner número no sé si sea correcto mira Abril porque ahorita no me puedo meter a revisar sino después de que terminemos el curso lo checamos particularmente si te parece muy bien entonces contesto lo demás entonces así lo voy a dejar sí exacto así lo dejas contestan lo demás y lo checamos ya que yo cierre el curso para no cortar el ilícito ¿de acuerdo? en el tema 2 que hablamos sobre las acciones afirmativas que ya vimos que son programas y acciones específicas ¿qué les pareció? ¿qué opinan? ¿qué aprendieron de diferente para reafirmar esto? ¿quién lo dice? Ana Isabel ¿me apoya con esto por favor? Maestra yo llegué tarde yo llegué tarde al curso realmente me voy a documentar de lo que venga y generalmente están grabando voy a volver a retomar la parte que no pude estar porque tenía pacientes programados y como ya he estado en varios cursos ya no podía posponer más las citas que tenía entonces le pido me dio oportunidad de ver la grabación para poder retroalimentarme y llevar a cabo los formularios que está dejando muy bien ¿alguien que nos apoye con el tema dos que les pareció para reafirmar el tema de acciones afirmativas gracias Ana de nada Margarita sí maestra sí maestra en lo personal en lo personal en lo personal me llamó mucho la atención esta búsqueda de cambiadas políticas porque el concepto no lo tenía tan dominado entonces esas acciones afirmativas comprendí que van de la mano para ese punto de discriminación que se habían perdido esos grupos que son inmobiliarios o que habían sido en el resultado de la historia digamos olvidados o discriminados puedan ganar espacios entonces me pareció un concepto de interés de la tecnología como tal de acciones afirmativas y por eso no queda buscar esto ¿no? por eso por darle a los que han sido olvidados por el tiempo determinado es acercamiento hacia ellos gracias muy bien decíamos es como ese banquito que se le pone a la niña para que alcance a ver suelo parejo ¿no? con el por la otra persona muchísimas gracias Maggie y en el tema tres que se refiere a paridad ¿quién quiere hablar sobre eso? para este resumen que estamos haciendo de repaso yo comprendí que es la cantidad de igualdad en cuanto a participación tanto de hombres como de mujeres en cualquier organización u organismo en la cual no debe de rebasar de un 60 y 40% en la inclinación que se dé no importa que fueran más hombres o más mujeres pero que exista lo que viene siendo esa paridad fue lo que yo entendí muy bien muchísimas gracias maestro Francisco de nada pues entonces se queda pendiente el examen final el formulario le van a dar clic en el ojito y lo responden por favor yo voy a estar pendiente y llegamos aquí no sé si hubiera preguntas sobre lo visto si no hay preguntas yo si ustedes no me preguntan a mí yo les voy a preguntar a ustedes ¿se cumplieron las expectativas de inicio de las que platicábamos? tres personas que lo comenten por favor creo que sí maestra bueno lo personal yo al igual que varios traíamos ahí algunas dudas en cuanto a lo que era equidad paridad sobre todo y con lo que alcancé a ver de las últimas diapositivas pues creo que sí me quedó bastante claro y creo que este tipo de cursos obviamente pues son muy enriquecedores para todos nunca está de más el tener más información y el aclarar sobre todo porque en muchas ocasiones podemos llegar a conocer algunos términos o algunas de las cosas que se estuvieron mencionando más sin embargo en muchas ocasiones no es lo más asertivo en lo que estamos practicando entonces de qué mejor manera que un curso como este que se está impartiendo en esta ocasión por usted y por la universidad para que podamos tener más claro los conceptos y de qué manera poderlos aplicar sobre todo porque para eso aprendemos para compartir y mejorar en lo personal agradecido muchas gracias maestro feliciano alguien más ahora una mujer que diga si se cumplieron sus expectativas si logramos el objetivo se acuerdan cuál era el objetivo incrementar la competencia de la comunidad UPSIN para atender en términos de equidad y de igualdad conocer acciones afirmativas y equidad y paridad perdón lo logramos una más una persona más por favor yo creo que sí lo logramos bueno de manera particular este lo digo y creo que siempre va va a haber este tipo de de plática charla o curso porque pues en en el lugar donde nos encontramos pues siempre va a haber personas en la que pues vamos a van a ver otras personas nuevas o a lo mejor yo me voy a tener que ir alguien va a estar y y pues tenemos que estar en la misma frecuencia todos verdad creo que que este tipo de actividades que se fomenta es incluso no es en vano el volver a a tomarlo porque pues a veces se nos puede olvidar sí aunque siempre estamos dentro de lo que viene siendo involucrados inconsciente o conscientemente simplemente pues hay que tenerlo presente sí y pues simplemente es recordar y repetirlo y estar siempre al pendiente verdad de de lo que de nuestras acciones sí de nuestras acciones y de lo que de nuestras acciones y de lo que se me perdió la no lo escucho bueno muchísimas gracias por apoyarme en este resumen de reforzamiento por responder si se cumplieron las expectativas y alcanzamos el objetivo señalado desde el inicio solo me resta agradecerles su tiempo su disposición su entusiasta participación y la maravillosa oportunidad de estar con ustedes muchísimas gracias deseo el uso de la voz Edith no te escuchamos Edith muchísimas gracias también a usted por compartir su conocimiento y experiencia yo creo que ya lo han mencionado varios es de suma importancia este tipo de capacitación y sensibilización en mejora no solo de nuestras personas sino de toda la comunidad universitaria y sobre todo de nuestro principal cometido que es el alumnado a continuación está aquí todavía la maestra Marta Sotil ¿verdad? bueno me voy a permitir presentar el reconocimiento y a su vez darle lectura a nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa se otorga el presente reconocimiento a la doctora Juana Gaviño Contreras por haber impartido el curso curso de sensibilización sobre conceptualización de igualdad de género y equidad de género acciones afirmativas y paridad en el marco de la certificación del startup de competencia S0308 capacitación presencia de servidores públicos en y desde el enfoque de igualdad entre mujeres y hombres Mazatlán Sinaloa México 11 de diciembre de 2020 y firma nuestro rector el doctor Alfredo Román Messina y el maestro en ciencias Víctor Manuel Rodríguez Velázquez nuestro secretario académico quien además están respaldando y apoyando este proyecto muchas gracias y muchas felicidades maestra esperamos en una próxima ocasión el día lunes compañeros hay otra capacitación se va a enviar la información por la tarde y pues espero que tengan un lindo fin de semana hasta pronto muchísimas gracias Edith y a todos por su participación a la licenciada Silvia Soto por su acompañamiento apoyo y asesoría también muchas gracias un favor más un este les pido por favor nuevamente que abran sus cámaras para tomar una captura de diplomados listo eso me gusta ver muchas caritas si le alegran a uno muchas gracias ahora si hasta luego que tengan un excelente fin de semana adiós bye 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 Adiós.